La Secretaría de Salud del municipio de Arauca viene activando todos los protocolos de bioseguridad en la capital araucana con el fin de evitar la propagación del coronavirus en Arauca. En este momento estamos activando todos los protocolos que nosotros manejamos a través de la Secretaría. En este momento vamos a seguir con todas las campañas y acciones preventivas como es la desinfección en todos los barrios. Igual estamos haciendo de parte de la Secretaría de Salud en este momento vamos a iniciar con unas campañas, digamos así, de educación para toda la comunidad a través de las cuales les vamos a decir e inculcar el autocuidado porque esto ya depende más bien de una corresponsabilidad entre nosotros como entidades y la comunidad como tal. Según el Secretario de Salud Municipal César de la Voz en Arauca capital, existen nueve personas de la comunidad que han resultado positivo en COVID-19. En este caso tenemos nueve civiles, de parte, tenemos en la comunidad nueve civiles con COVID-19 positivo. En este momento nos encontramos con todo el personal disponible de epidemiología y de nuestra Secretaría, articulando con la unidad de salud, haciendo el estudio epidemiológico y haciendo un cerco epidemiológico de los contactos estrechos para que esto no se nos vaya a nosotros de pronto a dar, digamos casi a salirse de las manos o a contaminar más gente. El funcionario dijo que en estos momentos se están procesando algunas muestras de COVID-19 que fueron tomadas a personas cercanas de los contagiados. En este momento se están procesando las muestras, como le digo, de los contactos estrechos de estos últimos casos positivos. Esperamos dentro de estos dos o tres días tener los resultados y hacerles saber a la comunidad para que tengan un parte de tranquilidad. La Secretaría de Salud Municipal realizó algunas recomendaciones de bioseguridad por la flexibilidad del toque de queda. Sí, el toque de queda se hizo, digamoslo así, se flexibilizó otra vez, se volvió al decreto 051, pero ya esto depende de que nuestra comunidad sea responsable con el decreto y con el pico y cédula que nosotros manejemos, el pico y género que se vaya a manejar los fines de semana, pero hay que hacer mucho énfasis en la corresponsabilidad, porque esto no es solo de la Secretaría, solo de la Unidad de Salud, solo de ustedes como prensa darlo a conocer, sino de la comunidad en general que se concientice de que tenemos la pandemia en nuestro municipio y que tenemos que ser responsables a la hora de salir. Por último, indicó que cada ciudadano debe ser responsable en la hora de tomar las medidas de protección para evitar el contagio del coronavirus. ¡Gracias!